¡Es hora de cortar la alimentación! Unidos ganaremos. ¿Estamos juntos o estamos muertos? Lo importante es que no te maten. Jejeje. Aquí tenéis a vuestro campeón. Si hacéis contacto, más os vale terminar el trabajo. Ojalá pudierais luchar todos también mañana, pero estaréis muertos. ¡Vamos! ¡Ale! Renaza avistada. Allí hay una vasija de reaparición. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Atención! Primera salida. ¡La base está completa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nueva vaca! ¡Avisad si la veis! Muchas gracias. Aquí veo munición de francotirador. Aquí hay munición de francotirador. Aquí hay munición de francotirador. Aquí hay munición de francotirador. Necesito munición ligera. Anillo a la vuelta de la esquina. 45. Aquí hay una culata estándar. Nivel 1. Reduce el retroceso. Eso me irá bien. El anillo no está lejos. Medio minuto. Merci. ¡El anillo está cerca! ¡Atención! ¡Anillo en movimiento! ¿Sentís la electricidad en el aire? Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Aquí hay una mira. Francotirador. ¡Oye! ¡Me están disparando! ¡Me han derribado! ¡Me han derribado! ¡Otra vez! ¡Me han visto! ¡Está moviéndome! ¡No, vamos! ¡Estoy en apoyo! ¡Lanzo termita! ¡Se acerca una granada! ¡Lanzando una extraestrella! ¡Me están dando! ¡Me han derribado! ¡Me han derribado! Tienes un vacío. ¡Me han derribado! ¡Me han derribado a la huerta! ¡Amenaza avistada! ¡Enemigo avistado! ¡Contacto! ¡Me han derribado! ¡Me han derribado! ¡Suscríbete al canal!